¡Viva! ¡Viva! Este vídeo largo que quiero que queden muy claros al respecto del fichaje de Mbappé porque creo que mucha gente no lo está entendiendo bien, no lo está entendiendo del todo por los mensajes que por cierto me llegan a Instagram donde ya sabéis que podéis seguirme también, estoy en un perfil en Instagram, en drj163, allí me podéis encontrar y por supuesto sois bienvenidos a mandarme cualquier pregunta, mensaje y por supuesto si tengo tiempo, que normalmente siempre tengo tiempo para responder, pues os voy a responder con todo el cariño del mundo y por supuesto dándoos las gracias por participar y ser tan activos y bueno hay veces que no me da tiempo a responderlo todo, hay veces que bueno leo algún mensaje también que se responde solo, o sea por eso no respondo pero bueno en general la verdad es que cuando hacéis alguna pregunta y tal siempre me gusta estar ahí para responderlas. Y precisamente al respecto de Mbappé veo alguna cosa que alguno de vosotros ciertamente os tiene un poco atemorizados o os asusta o no entendéis bien y quiero clarificarla porque creo que es importante que pongamos los puntos sobre las sillas cuando se trata del tema de Kylian Mbappé y por eso voy a dividir el vídeo en dos partes. Una, lo que comentó Eduardo Indallier que es un poco la inercia natural de las cosas, es decir, el hecho de que lógicamente una posible llegada de Cristiano o de Messi al PSG aumentan las posibilidades de Mbappé. Y número dos también, la noticia que también he compartido con vosotros acerca de que los compañeros de Mbappé bueno pues ya saben su decisión de no renovar pero también saben que el jugador se quedará hasta 2022 ¿vale? Jugando en el PSG y aquí es donde viene un poco la historia porque muchos de vosotros decís pero bueno ¿cómo se va a quedar hasta 2022? ¿cómo puede ser que no venga? tal y cual. Bueno os voy a explicar ¿vale? Voy a empezar comentando un poco lo de Eduardo Inda que decía que efectivamente pues lo que ya sabemos no sé efectivamente el PSG es capaz de poner o de traerse mejor dicho a Cristiano y a Messi o a Messi lógicamente hay más posibilidades de que Mbappé venga al Real Madrid y que el PSG lógicamente esté más abierto a negociar. Bueno yo creo que esto es una perogrullada evidentemente si ellos tienen un recambio evidentemente van a estar mucho más abiertos a negociar por Mbappé antes de tiempo. Lógicamente daos cuenta ya lo he comentado muchas veces que Alkelaifi es una persona que tiene mucha presión a su vez o sea no se trata de que Alkelaifi es el malo de la película no el problema es que Alkelaifi recibe mucha presión de Qatar porque le han puesto ahí o sea no no veáis Alkelaifi como el villano, el bandido, el malo no. Alkelaifi es otro títere puesto en el PSG por Althani, ¿me entendéis? O sea Alkelaifi tiene las manos atadas exactamente igual. Él no puede hacer ver o quedar de cara a los que le pagan a Qatar, concretamente Althani, al jeque de verdad al que vive en Qatar, no puede quedar ante ellos como que ha perdido al mejor jugador del mundo ni gratis por un lado y ni siquiera aunque le paguen. Entonces o les viene con otro nombre mucho más importante y mucho más grande o por lo menos suficientemente comparable a Mbappé o si no le van a colgar ¿me entendéis? Le van a forrar a palos porque van a decir pero bueno tú, pero tú ¿de qué vas? Te ponemos aquí enfrente del mejor equipo de Francia ¿vale? Te ponemos no sé cuántos chorros de millones para que fiches lo que no hay en los escritos y ahora vemos que Mbappé se nos va al Real Madrid pero tú eres tonto básicamente es lo que le van a decir. Entonces Alkelaifi lógicamente si les llega con Wijnaldum, Donnarumma, Rav, Ramos, Neymar, Renovado, no sé qué y además Messi o Cristiano, lógicamente aunque se les vaya Mbappé los jeques van a decir bueno venga vale anda anda que has perdido a uno pero bueno te traes a Cristiano o Messi. Vale es un buen trato ¿vale? Tiene lógica, tiene razonabilidad, es más o menos entendible, te lo compramos, venga vale no hay problema con eso. Pero claro si tú no les llegas con algo así evidentemente te van a poner la cara como un mapa porque aunque Cristiano y Messi sean ya de una cierta edad y ya estén entrados en años y tal y cual lo cierto es que tienen un palmarés que bueno pues de alguna manera te hace pensar que son aceptables para tu proyecto, que son aceptables para el equipo que además concretamente Cristiano tiene todavía cuerda para rato Messi en mi opinión creo que la tiene también y además jugaría con Neymar o sea yo creo que realmente habría posibilidades de que se lo compraran y de que lo aceptaran. Entonces si efectivamente la oferta que han puesto sobre la mesa por Messi va adelante porque parece que por Cristiano de momento no hay pues oye encantados y que vaya Leo Messi al PSG y que se vengan Mbappé al Real Madrid. Eso por un lado y luego la parte 2, la segunda parte de este audio es precisamente la de si Mbappé se va a quedar hasta 2022. No, no, a ver entended esto en su contexto. El único motivo por el que Mbappé ha dado a entender y de ello se han hecho eco los diferentes medios en Francia es que va a cumplir contrato pero él realmente no quiere cumplir contrato. O sea, él realmente se quiere venir a jugar ya al Real Madrid. Pero ¿qué ocurre? Si le dice al PSG por un lado no voy a renovar y luego además me quiero ir al Real Madrid, automáticamente ese jugador entra en rebeldía. Automáticamente ese jugador ya es un problema para el PSG y automáticamente el PSG ya tiene un argumento para mandarlo a la grada y forzarle a quedarse y empezar una guerra que es en definitiva lo que no quiere el Real Madrid y por supuesto tampoco quiere el jugador. Es el extremo a evitar la confrontación, el enfrentamiento, la guerra, porque entonces sí que le van a hacer la vida imposible. Pero si él da a entender que bueno, no voy a renovar mi contrato pero como soy un caballero, como no os quiero putear, no os quiero hacer ninguna jugada ni apuñalaros por la espalda, yo no digo que me quiero ir al Real Madrid, yo no digo que me voy a juntar al Real Madrid, yo no digo que voy a unir mi destino al del Real Madrid. No, simplemente no quiero renovar, punto. De esa manera el PSG no tiene argumento lógico ni de peso ninguno para mandarle a la grada porque además, dejadme que os diga otra cosa. Si el PSG, sin razón ni argumento, mandara a la grada a Mbappé o le implementara algún tipo de bullying o cosas así, Mbappé se podría ir a la FIFA denunciar y la FIFA podría liberarle de su relación contractual con el Paris Saint Germain. ¿Entendéis? Podría liberarle perfectamente. Entonces, la más inteligente estrategia es la que está llevando a cabo Mbappé que seguramente le habrá venido del Real Madrid. ¿Entendéis? Seguramente le habrá venido de Florentino que sabe más que nadie en todo este tema y le habrá dicho no. Tú no te enfrentes, sé prudente, sé tranquilo y deja que las cosas sigan su curso. No digas lo que quieres hacer, no desveles tus cartas, no las pongas boca arriba, que no te las vean, guárdalas hasta el último momento. Porque, como dijo Pedrerol, cuando el PSG entienda que el jugador no lo van a retener ni con todo el oro del mundo, cuando el Paris Saint Germain entienda que el jugador quiere jugar en el Real Madrid porque es un sueño hecho realidad, entonces el Real Madrid estará ahí para elevar una oferta al Paris Saint Germain y decir, oye, tal, y eso que el Real Madrid, por cierto, ya ha preguntado por el jugador y, por supuesto, el Paris Saint Germain ya le ha dicho que no. Eso ocurrió hace un par de semanas cuando, por cierto, el PSG a su vez preguntaba por un jugador del Real Madrid que no sabemos la identidad, pero yo presumo que era seguramente Rafa Varane porque lo de Ramos ya estaba hecho, ya estaba fuera del Real Madrid, con lo cual no tenía ningún sentido, así que presumo que era por Rafa Varane. ¿Me entendéis? Así que los movimientos que había que hacer ya se han hecho y de la mejor manera no se va a malograr el plan por ningún motivo y nadie se va a precipitar y nadie va a hacer mal las cosas, incluido Mbappé. Y Mbappé va a estar tan tranquilo y él sabe perfectamente, sabe perfectamente que quiere jugar en el Real Madrid este año, no quiere esperar el año que viene como ninguno de nosotros, pero el problema es que no lo puede decir, no puede aventurarse a llegar al Paris Saint Germain y decirle, sí, mi plan es irme al Real Madrid. No, porque entonces le van a hacer la vida imposible, le van a obligar a cumplir contrato y entonces es cuando vamos a tener el problema. Vamos a ver a un Mbappé en el Paris Saint Germain toda una temporada y encima sin jugar. ¿Por qué? Porque el PSG es así. Esos son capaces de traerse a Messi, a Cristiano o a quien haga falta, darle el puesto de Mbappé y dejar a Mbappé la grada. Que es así. O sea, que estos están locos. Daos cuenta de que cuando ellos tengan jugadores suficientes que les pueden hacer ese papel, ¿qué os creéis? ¿Que no van a prescindir de Mbappé? Claro que pueden. Y dices tú, bueno, ¿y qué necesidad hay de esto? ¿Por qué no lo dejamos de la otra manera? O sea, sería mucho más interesante para todas las partes, ¿me entendéis? Así que yo espero que efectivamente todo el mundo tome nota y que de alguna manera veamos cómo efectivamente las cosas se resuelven de la mejor manera y por supuesto con la lógica, con la razón por delante y yo creo que a través de un plan que ha trazado Florentino y que Mbappé está ejecutando a la perfección. O sea, lo está ejecutando a la perfección. Así que bueno, pues a partir de aquí yo creo que no debería haber más historia. Yo creo que ya os debería quedar todo más o menos claro que efectivamente Mbappé quiere jugar con nosotros ya, se quiere unir al Real Madrid ya, pero que lógicamente este tipo de cosas pues llevan su proceso, llevan su curso y no podemos tampoco adelantarnos a los acontecimientos y arriesgarnos pues a cagarla en el último momento y más cuando se están haciendo las cosas, en mi opinión, bastante bien. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J Fútbol Amphal.